Hoy celebramos la continuidad de nuestra labor y así como el matrimonio es la continuidad del judaísmo. Este tipo de encuentros es la continuidad de nuestra institución. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. En Yadla Calá somos muchas, haciendo mucho para cambiar la vida de unos cuantos. Nuestro mayor pago es ver lo que hemos conseguido. Compartilidad aumenta nuestra capacidad de ser felices. Cada una de ustedes tiene su historia y su realidad. Cada una viene aquí con ganas de aportar y de ayudar. Cada una deja aquí lo mejor de sí misma. No hay nada más grande que el corazón de una voluntaria. Y hoy es un buen momento para agradecer a todas por su gran corazón. Al realizar esta labor nos hemos convertido en grandes amigas. Hay cosas que unen para siempre y al estar juntas hemos creado lazos fuertes que nunca se van a romper. Y precisamente de este grupo recibimos hoy a la nueva y futura presidenta. A el líder amigas. El líder ha colaborado en todos los departamentos y ha sido pieza fundamental en la creación de los mismos. Cada proyecto, el entusiasmo y la entrega de Elvira son el conducto para culminarlo de manera exitosa. Su entrega incondicional y la manera de vencer obstáculos son invaluables para hallar la calada. Son muchos años esperando a Elvira y hoy por fin llega. Y es que los momentos llegan cuando lo tienen que hacer. Y hoy Elvira tu tiempo ha llegado. ¿Quién mejor que tú para emprender este nuevo hecho? No cabe duda que los tiempos de ayer son perfectos. ¿Quién mejor que tú que conoces la historia de Elvira de Calá? Porque tú has ayudado a escribirla. Tu incondicionalidad y composición están en ti y todos aquí lo sabemos. Estamos seguros que sabrás llevarnos por niveles de excelencia. Te formaste en una familia con gran sentido comunitario. La herencia que has recibido te acompañará siempre. Este es un buen momento para agradecerle a tus padres y a tu esposo y a tus hijos el apoyo que te brindarán para que finalmente aceptaras la vida. Ya te acabas de agradecer y lo valoras de sobremanera. Tu preparación Elvira es tu mejor carta. Te queremos y te deseamos la mejor de las suertes. Seguramente, Be'ezrat Hashem, así será. Mucha suerte. Aplausos verde para Dolly.